Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén teniendo un día super cool Para este video vamos a hacer algo super cool, creo que muy cool para mí Y se me ocurrió la brillante idea, bueno no sé si es tan brillante, pero Decidí hacer un dibujo como con el estilo de dibujo de muchos artistas, así es Yo les dejé en esta historia en Instagram una cosita como de preguntas Para que ustedes me pusieran nombres, nombres de canales, nombres de cuentas de Instagram, lo que sea De artistas que dibujen bien y que tengan su estilo como que marcado, o sea O sea que se vea un estilo drástico en cada uno, por decirlo así Me dijeron, me dijeron demasiadas personas, o sea me nombraron muchísimos artistas que yo no conocía Y se me ocurrió la brillante idea de hacer un dibujo super cool Así que vamos a comenzar con este video Primero elegí un dibujo de Diana Díaz Es una artista que dibujo así como que manga, a veces dibuja personajes de películas y cosas así Y a veces, no mucho, pero no sé, creo que la he visto alguna vez dibujar algo realista, no me acuerdo Pero dibuja más cosas como que mangas y crear personajes y cosas así No es tan realista en los dibujos, pero son como dibujar rostros y todas esas cosas Entonces decidí hacer un personaje que yo vi en su Instagram, no está en su canal de YouTube Sino que está en su Instagram Y me gustó mucho porque el pelo de la chica es como que entre rosado y azul Y azul es mi color favorito Y pues, no sé, me pareció muy interesante hacerse ese personaje Así que lo hice No creo que haya quedado idéntica Pero creo que sí se parece mucho Hacer el personaje de Diana Díaz se me hizo muy difícil Porque ustedes me instarán y yo no dibujo muchísimas cosas manga Y tampoco dibujo muchos rostros Así que se me hizo algo mucho, poco O sea, se me hizo difícil hacer ese personaje Y para esta parte Yo decidí usar un nuevo producto que me llegó Que lo pedí especialmente para hacer este video Porque si sigues a Diana Díaz Para estos momentos ella está haciendo muchos dibujos con acuarelas Y pues hacer rostros con pinceles normales Es como que un poco difícil Y yo sentí que necesitaba como que pinceles como más finitos Y cosas así Y algo muchísimo más práctico Así que decidí comprar los Water Brush Con almacenamiento de agua Y siento que me ayudó demasiado para hacer este video No se crean, me ayudó muchísimo Los compré por Wish Les voy a dejar el link en la caja de descripción Pero yo creo que, o sea Yo creo que esto fue lo mejor que he podido comprar de pinceles hasta ahora Porque a pesar de que es muy práctico Gastas muchísimo menos agua Porque no se han dado cuenta que Por ejemplo Tienen el vaso con agua en su escritorio Y si se pueden dar cuenta El vaso de agua nunca se va a gastar El vaso de agua lo que se va a hacer es a pintar Y si pintas estos colores se va a poner negro Y después vas a botar esa agua Y esa agua es muy, 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 muy importante No se imaginan lo menos que yo he usado agua con estos Water Brush He hecho como tres dibujos Y aún siguen con un poquito de agua, miren Aún siguen con un poquito de agua Así que si usan los Water Brush No estoy diciendo que se los compren ni nada Solamente estoy diciendo que son cool Porque hacen que uno ahorre muchísima agua Como les digo Los compré en Wish Y el paquete de tres Water Brush Me costó dos dólares Como les digo Vale muchísimo la pena Y si tienen la oportunidad de comprarlos Compranlos porque no se van a arrepentir Pero aún así Creo que me salió bien Y creo que se parece muchísimo Y el pelo me encantó Lo segundo que decidí hacer Fue hacer algo que me identifique a mí Yo no soy un artista Así que soy súper famoso Y nada de eso Pero quería como que Implementar algo sobre mí Y algo que me identifique en el dibujo Así que hice En la parte de abajo de la parte del personaje La llené de mandalas negras Que son como que Más o menos mi estilo Creo que Si se parecen a mis mandalas Creo O esperemos que sí Mis mandalas fue O sea Mis mandalas fue Creo que fue lo más fácil del dibujo Literalmente Porque obviamente Ya yo sé hacer mi tipo de mandalas Yo no sé si yo tengo un tipo de mandalas Pero si lo tengo Ahí está en el dibujo No sé Luego Luego Muchísimas personas La mayoría de ustedes Me nombraron a Daniela Hoyos Y obviamente Yo la tenía que hacer En este video O sea Yo tenía que hacer algo sobre ella En este video El fondo Está inspirado en Daniela Hoyos Yo elegí este dibujo De Daniela Hoyos Y lo implementé En el fondo Del dibujo ¡Suscríbete! 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 Para el fondo Que estoy pensando en Daniela Hoyos De verdad que yo pensé Que nunca iba a acabar Porque O sea Es sentangular Ni siquiera son mandalas Y si ustedes dibujan Este tipo de cosas O sea Como que Ya Por ustedes No es como que Desconocido Que las mandalas Se tarden menos Que el sentangular Y el sentangular Se tarden muchísimo Más que las mandalas Y ustedes deben saber Si me dibujan eso So Se me hizo muy difícil Hacer eso O sea No porque no lo supiera hacer Sino porque Es con todo tipo de color Entonces era O sea Usando como que Un color diferente En cada momento En cada línea En cada O sea Como que Tiene que cambiar siempre De marcador Y eso Hacía que me tardara Un montón más Pero lo logré Luego Yo me había quedado Como que Como que O sea Ya esto es todo O sea Como que Es como que Muy poco O sea Como que No hice Todo lo que quería hacer Así que Implementé Como que Muchísimas cosas Más No muchísimas Pero simplemente Más cosas Y me puse A leer otra vez Los artistas Que me habían puesto Y me habían puesto Muchísimo También Harold Artist Y a mí eso Se me hizo muy difícil Porque Harold Artist Dibuja realista Y yo no dibujo realismo Por lo menos Ahorita no Así que Quise implementarlo Un poquito A él En el rostro Del personaje Diana Díaz Lo hizo como Más manga Pero yo lo Hice O sea Le hice como Más sombras Y todas esas cosas Y para que Se asemejara algo A lo de Harold Artist Porque Lo de él es Realismo Ya lo dije Y yo no dibujo Realismo Así que Hice lo mejor que pude No se nota muchísimo Pero Ahí está Harold Artist En el dibujo Como dije No se ve muy realista Pero Eso es lo que sé hacer Lo siento Y por último Me inspiré En un artista De Instagram Que se llama Pintando por ahí Que hace cuadros Súper increíbles Pinta con todo tipo De pintura Y dibujas Súper hermosos Y me inspiré En esta foto De su Instagram Y lo implementé En mi dibujo También O sea Eso es como Una mezcla De muchos artistas Para esta parte Se me hizo Muchísimo Más fácil Que todo Porque solamente Tiene que Elegir pinturas Y como que hacer Como Un poco de manchas Como que alrededor Y fue muy fácil O sea No me tardé Absolutamente Nada Haciendo esa parte Sinceramente No me tardé Nada Aquí está El dibujo Final Como pueden ver Este es el personaje De Diana Díaz Eh Aquí están mis mandalas Aquí está el fondo De Daniela Hoyos Un poquito de realismo De Harold Artists Lo siento Harold Y De pintando Por ahí Son estas cositas Se me hizo muy cool De verdad O sea Se me hizo muy cool Hacer este reto Porque son como que Muchísimos artistas Como que Colaborando Con un solo dibujo ¿Entienden? Es como que Le damos este dibujo A todo el mundo Y todo el mundo Como que va aportando algo En este mismo dibujo Me gustaría que ustedes También lo intentaran Me gustaría que ustedes También eligieran A sus artistas favoritos Y hagan como que Una mezcla del estilo Del estilo de cada uno De sus artistas Y lo hagan en un dibujo Así que me gustaría mucho Que lo intentaran Si quieren que lo vean Lo pueden dejar en mi hashtag Y si no Pues no pongan mi hashtag Bueno Eso fue todo por hoy Muchísimas gracias Por ver este video Y si fue así Me gustaría que te suscribieras Por favor suscríbete Es gratis Capaz que en algún momento A YouTube le da por hacer Las suscripciones paga Y después uno No se puede suscribir a nada Así que suscríbete Por favor Suscríbete María es una persona Muchísimas más feliz No es mentira Denle like Si les gustó este video Y me gustaría que me dejaran Un comentario Porque con muchísimo gusto Lo voy a leer Así que Sin más que decir Nos vemos en el próximo video Por cierto Si quieren ver algún tipo de video Díganme en los comentarios Porque me estoy quedando Sin creatividad No es mentira Pero es difícil Pensar en un video Diferente cada día Pero bueno Muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos en el próximo video Y bye Bye ¡Suscríbete!